Bueno, pues estamos aquí, Cristina, por favor, vete a mi lado, que hoy, como decían, efectivamente, el trofeo y los afortunados somos los burgaleses. Bueno, muchísimas gracias por juntaros aquí esta tarde. Esta tarde de homenaje llevábamos, la verdad, es que semanas esperando, porque en el momento en que ganó, pues tuvimos la suerte de poder hablar con su familia, con su... ...que rápidamente entraron en distintos medios de comunicación y, efectivamente, pues con esa satisfacción imaginaros de la familia, del padre, del hermano, de la mujer que gana el Dakar, ¿no? El Dakar Challenge. Pues qué satisfacción más absoluta para nuestra ciudad tener una mujer como Torcu. Además ha venido, que justo le tengo enfrente, su copiloto, Pablo, a quien también le agradecemos, pues que efectivamente esta tarde está aquí. Tenemos también, bueno, pues aparte de su equipo, del coche, que también ha venido efectivamente, pues a celebrar contigo como tu ciudad te homenajea. Hemos querido invitar, entre los invitados que tenemos, pues hemos pensado que había que invitar al mundo del motor y había que invitar al mundo del deporte en Burgos. Y entonces hemos invitado a los presidentes de los principales clubs, porque, como decimos, Burgos vive en un momento extremadamente dulce. Y además de los principales clubs, pues hemos invitado también a, pues todos los miembros, a todas las personas que tienen las empresas, que las representa siempre una persona, que tienen algún concesionario de coches. Y aquí, pues os veo a todos, os doy las gracias por acompañar a Cristina. Y está aquí, pues parte de la corporación. Parte de la corporación está también Juan García Gallardo, el vicepresidente de la Junta. A todos muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Como decíamos, delegado territorial de la Junta, mayor, en fin, siempre acaba uno viendo a más gente de la que puede saludar al presidente y yo. Lo dicho, estamos encantados de que Cristina por fin haya podido venir a la ciudad y recibir el homenaje que la ciudad estaba deseando darte, Cristina. Una burgalesa del 91 que lleva mucho tiempo trabajando para ser la mejor. Y este año consiguió ser la mejor. Pero es que esto nunca es fruto de un momento de suerte o de casualidad. Detrás de esto encarnan todos los valores, todos los valores que de alguna forma compartimos como ciudad. El valor del esfuerzo, el valor del talento, el valor del tiempo trabajando, el valor de las ganas de comerse al mundo. Y eso es lo que nosotros vemos en Cristina y eso es lo que nosotros celebramos que exista en una mujer tan burgalesa como tú, que se ha educado en parte en Burgos y por tanto, bueno, pues tiene todos estos genes. Lo hacemos en frente del CID, el CID nuestro gran héroe. Así que tenemos al gran héroe que es el CID y a nuestra heroína del tiempo actual que es Cristina Gutiérrez. Os quería comentar también que efectivamente nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en la posibilidad de tener deseo trabajando en la marca de ciudad. Porque nos parece, os lo he dicho muchas veces, que Burgos no vende suficientemente bien todos los talentos que tiene. Y aquí tenemos un talentazo, a mi lado hay un talentazo. Y por eso le hemos ofrecido esta mañana a Cristina Gutiérrez que sea nuestra imagen de ciudad. Que sea esa cara amable que siempre ve la gente y que relaciona con Burgos. Para que a partir de ahora todavía más y cargue, Cristina lleve la marca ciudad seguro que la lleva en su corazón, pero la lleva constantemente de su lado. Entonces, estamos muy agradecidos de Cristina, nos ha dado el sí esta mañana, a efectivamente ser parte, exacto, nos ha dado el sí quiero, a ser parte de esta marca de ciudad. Y para nosotros pues es el inicio de un camino que estamos seguros que será muy fructífero. Yo, recordáis que en algún momento siempre he dicho que nosotros, Burgos, queríamos ser la Málaga del Norte, porque creemos que tenemos muchos talentos para poder ser pues como otros que lo han hecho muy bien en otras ciudades. Y lo mismo que Antonio Banderas es la marca de Málaga, pues nosotros creemos que Cristina Gutiérrez sea la marca de Burgos. Y allá donde vaya, efectivamente, la gente está en la cura. No me enrollo mucho más, hay un momento que estoy esperando, desde hace mucho rato, esta mañana han estado muchísima gente con muchísima ilusión viendo el coche. No me enrollo mucho más, la gente te está esperando, así que tú ya eres la palabra. Gracias, Cristina, de verdad. Bueno, gracias. A mí no se me da tan bien hablar, pero voy a intentar. Lo primero, gracias por estar aquí. Para mí, como entenderéis, es un honor porque nací aquí, me viví aquí, estudié aquí. Luego, sin verdad, que me fui a la Universidad de Madrid, pero la mayoría de mi vida ha sido aquí. Y lo que he sentido desde el principio, que empecé a competir, pues es el apoyo de la ciudad, el apoyo de Empresas de Burgos. Tengo por aquí a Jaime, que fue de los primeros que me apoyó y que gracias a Empresas de Burgos yo he podido crecer como deportista, como persona y llegar a Madrid ahora. Entonces, para mí lo primero es un honor estar aquí, que habíais liado todo esto, porque no es nada fácil. Sé lo que conlleva. También que esté aquí, bueno, también familia, amigos, el equipo también que ha unido de Francia. Ya os digo que no es nada fácil, ya os lo he comentado a la prensa, que tener el coche aquí es un privilegio, porque normalmente está viajando alrededor del mundo. Y que haya dado la casualidad de que podamos haberlo traído, pues es algo súper difícil. Y que con el tesón y la fuerza que ha puesto el ayuntamiento para que esté aquí, pues ha sido posible. Así que daros las gracias por todo esto, porque ya digo que no es nada fácil. Y sobre todo quiero que disfrutéis conmigo, que no me dejéis sola y dando vueltas, que quiero llevaros a todos en mi cabeza y escuchando vuestros gritos. Y también me quería acordar del Hospital de Burgos, que he traído el casco con el que hicimos el proyecto con los niños del hospital. Porque también han sido una parte fundamental de este año, de la fuerza que he tenido para correr, para seguir hacia adelante. Porque el proyecto que salió del Hospital de Burgos en mi ciudad ha sido algo súper bonito. Y que me encantaría que lo vierais, porque es una preciosidad y hay muchas... Bueno, es que me emociono y todo. Hay muchas cosas especiales ahí dentro y nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. ¿Quién ha dejado guirte una aquí? Gracias. ¿Quién ha dejado guirte una colaboración? Gracias. 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 Y quizás... Vale. Gracias.